Buenas noches compañeros en Estudio en Efecto, seguimos aquí en Circo América, donde se está llevando a cabo ya nuestra función, ya en breves minutos estarán ya comenzando el show acá en Circo América, ya están empezando a llegar las personas, nos encontramos con los valientes, cuéntenos sobre, ya damos inicio, ya vamos a celebrar a lo grande aquí con HCH. El detalle está en que la tardanza es que el público llegue, pero ya vemos esta gran fila, esta enorme cantidad de gente que está, oiga bien, yo solo menciono 1, 2, 3 y todos mencionan HCH, vamos a probar ahorita, solo observen, 1, 2, 3. Es de HCH, solo nosotros en HCH podemos hacer esto, los únicos, que culpa tenemos, Circo América, HCH, número 1, gracias a usted. Así es que, listos, de un momento a otro, vamos a empezar la función a las 7.30, listos para poder dar la función hoy, un gran espectáculo, el circo, la función es completa, es igual como cuando el público está pagando su entrada. En esta oportunidad, nuestro gusto, de Eduardo Maldonado, del señor Rigoberto Valiente, ustedes que son de parte de HCH, nuestro gusto es que el público de Choluteca se divierta a lo grande, en el gran Circo América, completamente de gratis. Bueno, damos inicio entonces ya al ingreso de estas personas que se encuentran acá haciendo su fila, mire, desde el más pequeño hasta el más grande. Vamos a preguntarle, Pedrito, venga por acá, vamos a preguntarle a ellos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene, caballero? Venimos de ahí, del barrio Camposol. ¿Desde el barrio Camposol? ¿Con quién viene? Con mi familia, mi esposa y mis hijos. Con toda la familia se vino, bueno, saluditos, mire, mire, hasta los más pequeñitos se vienen, ¿ven? Bueno, ¿qué tal? Pase, pase adelante, pase adelante. Aquí vamos a ver, caballero, ¿de dónde viene usted? De barrio Camposol. Barrio Camposol, y viene ahí con toda la familia. Con toda mi familia y mis hijos. Bueno, pasen adelante, espero que la pasen súper bien. Por acá, madre, ¿de dónde viene usted? Barrio Camposol. También barrio Camposol, se vino todo el barrio. Por acá, mami, ¿de dónde viene, mi amor? Barrio Los Fuertes. Barrio Los Fuertes. Bueno, compañeros, nosotros estaremos haciendo otro contacto dentro de las instalaciones de aquí, del Circo América. Tenemos en cámara, Pedrito, desde el departamento de Choluteca, les informó Anderson Ponce. Gracias, Anderson, y qué bueno que las familias que habitan en la zona sur del territorio nacional hoy van a disfrutar de una función gratis, gracias al Circo América y a HCH.